Gloria Swanson fue durante años la reina del cine mudo. Interpretaba sus papeles con una mirada. Gloria Swanson era una de esas personas cuyo nombre vendía. Cuando su nombre aparecía, la gente acudía a verla. Las mujeres sabían que iban a ver una buena interpretación. Y los hombres, que iban a ver a una mujer bella y seductora en la pantalla. Gloria Swanson era una mujer que sabía cómo conseguir lo que quería. Tenía lo que podía denominarse un pasado escandaloso. Le costaba poco hacerse con un marido, dejarlo, encontrar otro y también dejarlo. Swanson era una mujer muy sensual. Se casó varias veces y tuvo muchos amantes. Una de sus historias amorosas casi le cuesta su puesto en el primer plano de la actualidad. Gloria Swanson estaba enamorada del amor. Uno de sus amantes fue Joe Kennedy, que, como sabemos, estaba casado con Rose Kennedy. Su vuelta a la pantalla fue una de las más espectaculares en la historia de Hollywood. Estaba deseando contar la historia de Norma Desmond. Sabía por propia experiencia lo que significa ser una gran estrella. Lo rápido que te dan de lado. Y lo fácil que es quedar atrapada en las redes de tus propios delirios. En su época de esplendor, Gloria Swanson era la reina indiscutible de la Paramount. Más que una actriz, Swanson era la diosa del cine que vivía y respiraba el glamour de Hollywood. Gloria dijo una vez que era una estrella en cada milímetro y en cada momento. Su chofer la llevaba a la puerta del estudio y ella salía del coche. Gloria tenía dos chicas que llevaban dos de estas llenas de pétalos de rosas y mientras ella andaba las chicas lanzaban los pétalos a su paso. De manera que caminaba sobre pétalos de rosa cuando entraba en el estudio. Pero la carrera de Swanson no fue siempre un camino de rosas. Después de interpretar a la actriz de cine mudo entrada en años Norma Desmond en El crepúsculo de los dioses, para Gloria fue difícil volver a hacer otro papel. Una vez que hizo el papel de Norma Desmond, ¿qué más podía hacer? No era Bette Davis y no podía hacer de bruja, ni de asesina loca, ni nada de eso. Ella era Gloria Swanson y se parecía a Norma Desmond mucho más de lo que a ella le hubiera gustado. ¿El arte imitó a la vida o fue al contrario? Para los amantes del cine, Gloria Swanson y Norma Desmond son la misma persona. Pero el mundo en blanco y negro de Norma palidecía frente a la vida real de mil colores que tuvo Gloria. Swanson nació el 27 de marzo de 1899 en Chicago. Desde muy pequeña su madre la arreglaba mucho y a ella le encantaba llevar ropa bonita. Cuando tenía 15 años, vio un anuncio en el que se buscaban extras para hacer una película. Ella y su amiga fueron a probar suerte. La adolescente enseguida empezó a trabajar en los estudios S&A de Chicago, haciendo pequeños papeles. Mientras estuvo en S&A conoció a su primer marido, Wallace Beery, que era un tipo bastante ordinario y muy bruto. La pareja decidió trasladarse a Hollywood. Gloria se casó con Wallace el día que cumplió 17 años. Al parecer Wallace se emborrachó en la noche de bodas y violó a su joven esposa. Se separaron dos meses después. Sin venirse abajo, Swanson empezó a trabajar para el productor de cine Max Sennett. Sennett le dijo que quería hacer de ella la segunda Mabel Norman. Pero Gloria no quería ser la segunda nadie. Quería ser la primera Gloria Swanson, una actriz única. Y fue realmente única. La actriz Nancy Olson coprotagonizó con ella el crepúsculo de los dioses. Tenía unos ojos maravillosos, que yo creo que eran necesarios para hacer cine mudo. La expresión del rostro contaba toda la historia. Su boca era impresionante también. Si tomabas uno a uno sus rasgos, eran muy imperfectos. Pero todos juntos se convertían en la sempar Gloria Swanson. Cecil B. DeMille fue quien en realidad convirtió a Gloria Swanson en estrella. A finales de 1918 firmó un contrato con él y la Paramount y protagonizó seis películas con DeMille. Swanson se hizo más famosa por su sex appeal que por su talento. En aquellos años no existía la censura ni la autocensura. En casi todas las películas había una secuencia en la bañera. Y Gloria, por tanto, estuvo entrando y saliendo de diversas bañeras durante varios años. Eran películas mudas algo picantes que se veían en todas partes porque no existía la barrera del idioma. Se convirtió en una estrella muy importante e hizo películas algo escandalosas. En 1924, para demostrar que era una estrella internacional, Gloria Swanson fue a Francia a robar Madame Saint-Jean, que es la historia de la lavandera de Napoleón Bonaparte. En Francia conoció a Henri, marqués de la Falaise de la Coudray, que era un aristócrata francés de poca monta. El marqués se convirtió en el tercer marido de Gloria Swanson. Anteriormente había contraído matrimonio con el productor Herbert Sombor, que duró solo un año. Se separaron después del nacimiento de su hija en octubre de 1920. En 1923, ella adoptó a su hijo Joe. Volvamos ahora al marqués. Fue portada en todo el mundo. Gloria Swanson se casa con la nobleza francesa. En la Paramount se dieron cuenta de que podían hacer mucha publicidad a costa del matrimonio de Swanson. Gloria indicó al estudio que su vuelta a casa debía ser algo muy espectacular. Mandó a Sucor un telegrama que decía, llego con el marqués, preparad una ovación. Ese fue el famoso telegrama. Y así lo hicieron. Organizaron a miles de extras para que estuvieran en las aceras de las calles que iban desde la estación hasta las oficinas principales de la Paramount. La gente tiraba flores desde ambos lados de las calles, la aclamaban y tiraban confeti. Los ejecutivos de la Paramount ofrecieron a su actriz favorita un contrato de un millón de dólares que ella rechazó. En la Paramount era la estrella más importante, pero no podía controlar por completo su carrera. Por lo tanto, el siguiente paso lógico era crear su propia productora. El problema era que Swanson no era una mujer de negocios. Por eso un amigo común le presentó a un financiero de la costa este llamado Joe Kennedy. Joe se denominaba a sí mismo hombre de negocios, pero en realidad había hecho todo su dinero con el contrabando de alcohol durante la ley seca. Joe era una mezcla de artista, tramposo y emprendedor. Gloria Swanson era la actriz más importante del momento y Joe decidió hacer de ella su trofeo. En 1928 creó la Gloria Productions Incorporated con la ayuda de Joe Kennedy, el hombre que se convirtió en su socio y su amante. Gloria quería hacer películas, pero Joe lo que quería era ligar con una actriz de cine. Para Joe Kennedy era un juego. Ella era la actriz más glamurosa de Hollywood y quizá de todo el mundo. Y sería un trofeo más en su lista y además uno bien grande. Además pensó que podía hacer una película de gran envergadura y hacerse importante en Hollywood. Le gustaba la idea de manipular los negocios de una famosa actriz de cine. Además ella le atraía físicamente. Kennedy se hizo cargo de la empresa de Swanson y buscó la manera de introducirse en su vida. Ella no sabía muy bien por qué lo hacía, excepto porque sabía que si se resistía sería un error desde el punto de vista de los negocios. Él no era en absoluto su ideal de hombre. Había salido con los hombres más guapos y allí estaba con un irlandés vulgar y corriente que sin embargo tenía su destino en sus manos porque era quien llevaba sus negocios. Tuvo la osadía de invitar a Gloria Swanson a su casa para que conociera a su mujer y a sus hijos. En una ocasión invitó a Gloria Swanson a que viajara a Europa con él y con Rose, su mujer. Los tres se fueron juntos y él utilizaba a su mujer como tapadera, pero tenía un lío con Gloria. Era muy extraño. Swanson dijo más tarde que estaba convencida de que Rose lo sabía, pero que prefería disimular y hacer que no sabía nada. Eso es exactamente lo que Rose hizo. No nos olvidemos del tercer marido de Gloria, el marqués de la Falés. Él no era precisamente un santo, pero Gloria no hacía tampoco el papel de esposa amantísima. Todos estos líos de cama no hacían más que dar lugar a todo tipo de cotilleos. Dentro de Hollywood todo el mundo sabía quién estaba con quién, pero nadie lo decía. Pero claro que cuchicheaban sobre Joe y Gloria. La pareja volvió a dar que hablar en 1928 cuando comenzó a rodarse La Reina Kelly. Kennedy gastó 800.000 dólares de Swanson en una producción abocada al fracaso. Gloria Swanson cometió dos tremendos errores. El primero fue poner su dinero en sus películas. Y el segundo contratar a Eric Von Stroheim para dirigirla en La Reina Kelly. A Stroheim no le preocupaba nada controlar la producción y gastaba de una manera exagerada. Von Stroheim estaba descontrolado y Swanson y Kennedy no tenían ni idea sobre producción. La película resultó ser un desastre. El momento más ridículo de la película es la escena de latigazos sadomasoquistas con Sheena Owen. En ella, Sheena está muy enfurecida, intentando darle a Gloria Swanson con una especie de látigo corriendo por todo el palacio. Y Swanson pone cara de que está sintiendo el látigo, cuando es obvio que no. Se salió muchísimo del presupuesto y de los plazos previstos. El desastre llegaba a tales extremos que Gloria ordenó que detuviesen la película. Swanson echó a Von Stroheim y luego se tuvo que enfrentar a otro problema. La película estaba a la mitad e intentó terminarla, pero fue justo cuando llegó el cine sonoro. Entonces intentó convertirla en una película sonora, pero no era fácil porque la mitad ya estaba rodada. Fue un verdadero desastre. Kennedy perdió interés en hacer películas y se generó mucha tensión en su relación con Swanson. Hay que recordar que la relación Swanson-Kennedy no terminó con la reina Kelly. Ambos trabajaron juntos en su primera película sonora, La intrusa, esperando que la gente se olvidase de la debacle de la reina Kelly y solo se acordasen de ella por su primer papel en una película sonora. Con la intrusa consiguió una nominación al Oscar a la mejor actriz. Ese mismo año perdió a Kennedy y no ganó el Oscar. Cuando terminó la relación, Gloria descubrió que Joe se había dedicado a cargar en sus cuentas todo tipo de cosas. Todo se lo cargaba a ella, incluidos los regalos que Kennedy le había hecho. Gloria se enteró de que ella pagaba todas las facturas y se lo dijo. Él se fue de la habitación y no dijo ni una palabra. Nunca más volvió a verle. En 1931, Gloria y el marqués se divorciaron. Swanson se casó por cuarta vez con un playboy europeo llamado Michael Farmer y tuvo a su segunda hija en 1932. A los 31 años, la estrella de Swanson empezaba a dejar de brillar. La transición al cine sonoro no fue fácil. Lo peor de todo es que sobreactuaba. A finales de los años 30, la carrera de Swanson estaba llegando a su film. En los años 40, parecía que los días de éxito en Hollywood de Gloria Swanson habían terminado. Era difícil encontrar buenos papeles para una actriz que había dejado de ser joven. En 1945 volvió a casarse, pero muy pronto abandonó a su quinto marido porque era un borracho. La actriz aún tenía recursos para salir adelante. Gloria Swanson era una superviviente y cuando terminó su carrera en el cine se lió la manta a la cabeza y se fue a Nueva York. Allí trabajó en la radio y creó una línea de ropa y otra de maquillaje. Les puso su nombre y se puso a venderlas. Fue una de las mejores vendedoras del siglo XX. Cuando empezó la televisión hizo programas de entrevistas. Hablaba sobre el pasado, pero no se hacía ilusiones sobre sí misma. Se mantuvo ocupada hasta que apareció en su camino el crepúsculo de los dioses, algo que de nuevo cambió su vida. El papel de Norma Desmond, la loca reina del cine mudo, parecía hecho a medida para Swanson. Pero curiosamente Gloria no fue la primera elección del director Billy Wilder. En realidad Billy se dirigió primero a Mae West, luego a Mary Pickford y luego, aunque parezca extraño, a Paula Negri. Al parecer a ninguna de esas actrices maduras les apetecía interpretar a una actriz en decadencia. Por fortuna para la Paramount, fueron a buscar a Gloria Swanson, que se enamoró del papel. Después de 16 años fuera de las pantallas, Gloria volvía al lugar al que pertenecía. Disfrutó al volver a los estudios de la Paramount en un papel protagonista. Un papel que fue uno de los mejores del siglo. La actriz Nancy Olson interpretó a la némesis de Swanson en la pantalla. Yo la observaba muy atentamente y lo que más me impresionó fue el gran sentido del trabajo que tenía. Era la que más trabajaba de todo el reparto. Y a medida que el rodaje avanzaba, me di cuenta de que por encima de todos nosotros, ella tenía confianza en el destino, no de sí misma, sino de la película. Una de las cosas más increíbles de la película es que su mayordomo y ayudante era Eric Von Strohane, que le había dirigido en aquella famosa película que él nunca terminó. Se suponía que eran grandes enemigos, pero siempre se trataron con educación. Curiosamente, en una escena de El crepúsculo de los dioses, Eric Von Strohane es el chofer y ella es una reina de la pantalla. Y juntos están viendo una antigua película de la que ella había sido protagonista. Era la que Eric Von Strohane había dirigido. La película que veían era la reina Kelly, que contribuyó a arruinar la carrera de Swanson en la vida real. Ella sabía por propia experiencia lo que significaba ser una gran estrella, lo rápido que te dan de lado y lo fácil que es quedar atrapada en las redes de tus propios delirios. Estaba deseando contar la historia de Norma Desmond y cómo a veces la imaginación se puede convertir en una enfermedad que puede desembocar en la locura. Obtuvo una nominación al Oscar y se la merecía. Pero aquel año fue uno de los más competitivos. Con Beth Davis haciendo el papel de su vida en Eva al desnudo y con Judy Holliday en un impresionante papel en Nacida ayer. Se lo llevó Judy Holliday por Nacida ayer, pero Gloria Swanson se lo tomó con delicadeza. Dijo que ella había votado por Judy Holliday. Fue una reacción muy bien disimulada por parte de alguien que sentía que otra persona se llevaba lo que ella merecía. Era evidente que en su interior estaba a punto de estallar. Parece que la gran vuelta al cine de Gloria quedó paralizada al comenzar. La realidad es que Gloria Swanson siempre será identificada con Norma Desmond. Después hizo una película que se tituló Three Four Bedrooms Sea, que nadie fue a ver. Existe algún parecido entre Norma Desmond y Gloria Swanson, porque incluso en los años de decadencia, Gloria Swanson siempre se consideró una estrella y se comportó como una estrella. Swanson siempre supo promocionarse muy bien a sí misma. Estaba claro que no tenía como se escucha en aquella famosa frase de la película Pozos de petróleo, bombeando. Gloria Swanson no tenía tanto dinero como Norma Desmond. En 1955, mucho antes de que Andrew Lloyd Webber empezase a escribir canciones, Gloria tuvo la idea de transformar el crepúsculo de los dioses en un musical. Contrató a Dixon Hughes y a Richard Stapley para que escribieran la obra. No tardé mucho en descubrir el parecido entre la historia de Norma Desmond y Joe Gillis y la de Gloria Swanson y Richard Stapley. Una mujer mayor enamorada de un hombre más joven, que la usa para sus propios fines y que tenía mucho que ver con lo que estaba pasando en nuestro caso. Richard y yo nos dimos cuenta de que ella podía ser nuestra gallina de los huevos de oro. Cuando Gloria se dio cuenta de que no iba a conquistar ni el corazón ni ninguna otra cosa de su joven escritor, decidió abandonar el proyecto. Pero Gloria siguió adelante. Gloria Swanson sabía que si quería seguir siendo una estrella, tenía que seguir trabajando, que no se podía retirar del todo. Tenía que hacer algo. Por eso hizo aeropuerto 75, vacaciones en el mar o lo que fuese. De manera que el público siempre recordase que había una estrella llamada Gloria Swanson. Swanson se casó por sexta vez en 1976 y además consiguió dar a sus admiradores una última sorpresa. Escribió sus memorias a los 80 años. A pesar de que los Kennedy le pidieron públicamente que no revelase sus secretos, Gloria fue muy clara acerca de su relación con Joe Kennedy. En 1983, un mes antes de cumplir 84 años, la espectacular vida de Gloria llegó a su fin. Murió en un hospital de Nueva York. Era una superviviente. Siempre se mantuvo a flote. Tuvo una vida privilegiada. No creo que Gloria se hubiera cambiado por nadie. Para millones de fans, el crepúsculo de los dioses es la gran contribución de Gloria Swanson en la historia del cine. ¿Cuántas veces hemos escuchado Estoy preparada para mi primer plano, señor de mil? Cuando una frase entra a formar parte de la cultura, entonces estamos frente a una obra maestra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para una frase? California. Es muy caliente aquí, Nueva York. En California, la suerte es brillante. Me he recomendado que viajate y disfrute. Pero, Miss Howland... Mi querido, no eres no un actor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.